Piripi, piripiri, 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 piripi Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de esposa de AMLO Todos la conocen como la esposa de AMLO Su marido dice, ya no sé qué hacer con Twitter Humanos infelices, la primera dama Bueno, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO No quiere que le digamos primera dama Porque ella dice que todas las mujeres de México son primeras damas Ay, señorita, señora Gutiérrez Müller Con todo el respeto que me merece Yo conozco dos, tres damitas que No son primeras damas, de hecho son menos tres de dama Pero bueno, conozca más barrio, señorita, señora Gutiérrez Müller La esposa de AMLO, Humanos infelices, está emputada La esposa de AMLO está enojada Y no es con el PRI, no es con el PAN No es con... No, no, no Está enojada con Twitter, Humanos infelices Lo que estamos viendo ahorita es el perfil de Twitter De la esposa de AMLO, la que no quiere ser primera dama ¿Por qué está enojada con Twitter, Beatriz Gutiérrez Müller? Se está quejando de que hay un chingo de bots Y está recibiendo muchos insultos desde hace una semana Varios políticos de Morena están diciendo que están siendo atacados En Twitter lo están insultando Ellos dicen que son bots Beatriz Gutiérrez Müller se nota que no sabe usar las redes sociales Porque en Twitter te da la pinche opción Para que tú censures ciertas palabras Por ejemplo, tú te puedes meter a Twitter Y en las opciones te dice a quién te puede mensajear, quién no O sea, puedes poner tu Twitter bien resguardado Para que no te jodan bots ni nadie Pero tal vez puede ser que nadie le avisa a Beatriz Gutiérrez Müller Y ya le tiró la pedrada a Twitter, hermanos infelices Este, no tarda el gobierno No tarda AMLO En pedirle a Twitter unas disculpas No se crean No tarda AMLO En pedirle a Twitter que le baje de huevos O que ponga más atención Porque mucha gente Los de Morena están enojados Porque están recibiendo muchos insultos Por parte de pristas y panistas Que están enojados Que no saben usar Twitter Es verdad Es muy feo que pase esto Pero chequen el tuit Primero Tatiana Cloutier Aquí está el tuit Tatiana Cloutier dice Qué sorpresa la cantidad de cuentas falsas o bots Han aumentado de forma desmedida Como sea, feliz día a los reales Eso lo puso Tatiana Cloutier hoy Y Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO Pone, citando el tuit de Tatiana En verdad es impresionante En verdad es impresionante Y un negocio redondo para Twitter Latinoamérica Twitter seguro ¿Por qué? Además crece el nivel de violencia verbal Sin que los responsables de dicha empresa se inmuten Feliz domingo Tatiana Aquí podemos ver humanos infelices Que la esposa de AMLO ya se enojó con Twitter Este citó, tajó Mencionó a Twitter Latinoamérica Twitter seguro Esto va a levantar ámpulas asquerosas Ya que si Twitter, si el gobierno Comienza una comunicación Van a comenzar los sospechosismos humanos infelices Imagínense esto AMLO hablándole a el jefe de Twitter México Bueno Aquí el ganso, ganso El ganso Es que AMLO usa de los teléfonos Este, de los antiguitos Estos Estoy hablando con Twitter México Sí, señor presidente Cabeza de algodón orgánico ¿En qué le puedo servir? Ah, pues fíjate que mi esposa Beatriz Gutiérrez Müller Está recibiendo muchos, muchos injultos Y eso no tiene que cambiar ya Impunidad, corrupción, austeridad Mire, señor AMLO Dígale a su esposa Que ella misma se puede meter a configuración de su cuenta De Twitter Que se mete a configuración Luego en privacidad Y que ahí, ahí cheque sus, 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 sus settings Para que vea Quién le puede comentar y quién no Ah, ok, ok Momento, momento Que soy lento A ver, otra vez Mire, mire, señor AMLO Mejor páseme a su esposa Yo le explico directamente No, 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 no El coco no No, 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 el coco no Eh, Beatriz está ocupada Me está dando un masaje de pies Porque Eso de andar en vuelos comerciales Es, es cansado Las selfies con el pueblo Con el pueblo noble Y pues ahorita No puede contestar Beatriz Porque me está haciendo un Un masajito en los callos En el ojo de pescado Que me duele en los pies mucho Ok, señor AMLO Entonces Pues dígale a su esposa Que cheque Se mete a Twitter Configuración, privacidad Y ahí cheque cómo está el desmadre, ok Bueno, bueno, bueno Pero Pero y los bots, ¿qué? ¿Quién le paga a los bots? Mire, señor AMLO Es algo muy complicado Así va a ser el desmadre, compas La gente va a criticar mucho al gobierno Si se mete con Twitter Este No sé Alguien dígale a Gutiérrez Müller Que Que se Que le Que se Que le pague a un becario De estos de la Cuarta transformación De estos de los jóvenes Transformando el futuro Que le pague un becario Y que le maneje Las redes sociales Compa Este Alguien dígale a Beatriz Gutiérrez Müller Que puede bloquear Todos estos güeyes Que puede acomodar Su Twitter Para que solo Gente le pueda Mandar cosas O sea Ay Pero bueno Manos infelices Así están las cosas Resulta que Beatriz Gutiérrez Müller Está enojada Porque pues Recibe muchos insultos Es de esperar Si humanos infelices Que Beatriz Gutiérrez Müller Reciba muchos insultos Ya que hay mucha gente Priista y panista Ardida Que pues este Que sienten placer Insultando a estas personas Están haciendo mucho Mucha guerra sucia Y veras Si es incómodo Es incómodo También Genaro Villamil dice Hay quienes pretenden Que con intoxicar La comunicación pública Con cuentas falsas Insultos O inventos Se gana el debate Nadie gana Si mata El debate Intoxicándolo No más violencia verbal De donde venga Twitter O donde sea Más que de acuerdo Dice Beatriz Müller A ver Para resumir Humanos infelices La esposa de AMLO Está enojada Porque ella maneja Su cuenta de Twitter Y no la sabe usar muy bien No quiere bloquear a nadie Este No sabe cómo está bien el pedo Ahora Es verdad Que hay mucha gente Que se está organizando Que sabe dos tres De informática Que sabe manipular Cuentas falsas Es verdad Si existen cuentas falsas Si existe en voz Bots Pero hay Pero hay que tomar las cosas De quien venga O sea ¿Quién te insulta? Te insulta una cuenta de Twitter Que tiene de foto La máscara de Anonymous Te metes a esa cuenta de Twitter Es un infeliz Que a lo mejor Está en Tamaulipas Ahí Es ayudante de mecánico Ahí Voy a insultar A la esposa de AMLO Pinche puta O sea Bloquéalo Y ya O sea Que necesidad de leer Cosas de cualquier PLL En serio Manos infelices Pero Beatriz Tú tienes Müller Como que piensa Que quiere Quiere un país Rosita De florecitas De maravillas No compas El mundo es cruel Y el de las redes sociales Es peor Es peor Yo también quisiera un Twitter Un Twitter sin grosería Sin nada En mi cuenta Se puede hacer Porque yo acomodé mi cuenta Para que no haya esa mierda Pero la esposa de AMLO No sabe cómo está el pedo Que alguien le explique Por amor de Dios Porque esto solamente Este Le echa más Brazas al fuego Más gasolina al fuego Que brazas Este Porque de hoy en adelante Como un chingo de trolls De infelices Priistas Panistas Que perdieron dinero Porque Por el nuevo gobierno Pues se les hace fácil Hacer una cuenta Random E insultar Pero son por un pinche PLL En serio Manos infelices Hay que darle importancia A las cosas Que en verdad Importan Este Pero si Yo no quisiera que Twitter Se peleara Con el gobierno mexicano Porque ahí si Televisa Este Puede meter Sus manitas Y Mandarle un mensajito Al dueño de Twitter México Oye Twitter México Este Que tal si Me ayudas a posicionar O a Ciertos Hashtags Y Twitter México Así de No 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 Eso no se puede hacer Va contra las reglas Pero si te doy unos Pinches Tres millones de dólares Hazme el paro Nada más Te doy tres millones de dólares Y tú me das el paro Con dos Tres hashtags De este Diarios No 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 México Twitter México No hace eso Aún no hace eso Esperemos que Twitter México No se venda No se venda Porque Estos bots Según eso Si hay bots Pero son más trolls Que bots Yo sé que los insultos En las redes sociales Son feos No importa Si es una mujer O un hombre Porque muchos dicen Es más feo Si insultan a una mujer A mis huevos Es lo mismo Si insultan a un hombre O una mujer Es lo mismo Son insultos Este Las mujeres Somos personas Es lo mismo Este Pero si Si la esposa de AMLO Dice que quiere Un Twitter más limpio Pues por qué no Ya denunció Por qué no Está bien Al carajo Pero si Que le eche un poquito Más de cerebro No porque ella Puede hacer su desmadre Desde su celular Maldita sea Eso fue todo Un maos infelices Fuimos acá a la cash Comparte este video Suscríbete Dale like Como dice aquí Comenta Tóquense los glúteos Ya me llegó un mensaje Ok Yo seguiré cantando este hit Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de AMLO